Cada uno de tus fervientes peregrinos que sea tu mirada dulce y bondadosa la quema ya iluminando nuestro sendero que sea tu humilde imagen milagrosa la que llene de esperanza al mundo entero Gracias, Virgencita Morena por aliviar mis penas porque me llenas el alma de devoción Gracias, Virgencita Morena